Ante el anuncio que realizó el presidente de la República, Salvador Sánchez Arén, el pasado lunes sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas con China-Taiwán, el presidente del COENA, Mauricio Interiano, expresó que esto ha sido un error. Ha sido un error perder las relaciones diplomáticas de esta manera. Primero, no hay claridad, es una manera oscura cómo se ha hecho debajo de la mesa, es la manera de hacer las cosas, no de una relación que tiene tantos años. Y lo otro, lo más importante, es que no midieron las consecuencias que esto va a tener. El presidente del Partido Tricolor además destacó que de llegar al poder en las elecciones del 2019, ellos buscarían los métodos para reestablecer las relaciones diplomáticas con Taiwán. Como partido lo hemos tenido y sí lo reestableceríamos, es algo que esperamos que se dé y por eso es tan importante que trabajemos para poder ganar las próximas elecciones. Porque precisamente la preocupación es cuáles son los motivos detrás de esto. Ya vimos las declaraciones del mismo gobierno de Taiwán, donde lo que ellos expresaron es que el mismo FMLN fueron a pedir plata para campaña. Dispuestos aún a promover leyes que permitan ceder parte del territorio nacional, ceder soberanía nacional a cambio de ganar una elección, eso realmente no tiene ningún sentido. Por su parte, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, remarcó que de ganar ARENA las elecciones presidenciales, él como director de Relaciones Internacionales del partido pedirá se reestablezcan las relaciones con la República de China-Taiwán. Yo como director de Relaciones Internacionales del partido, le solicitaría a un gobierno de ARENA el que revierta esta decisión y que abra nuevamente relaciones diplomáticas con Taiwán, que es un país que comparte nuestros valores democráticos y el sistema de libertad. El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, destacó que la decisión tomada por el gobierno del presidente Serén ha sido una decisión sin analizar y sin tomar en cuenta los beneficios para el país. Hoy por hoy, por ejemplo, este gobierno lastimosamente toma una decisión sin análisis, sin ningún análisis, sin informarle al pueblo salvadoreño, sin transparencia. No quieren decir qué es lo que han negociado, no quieren decir cuáles son los beneficios que vamos a traer. O sea, se van justamente en un total oscurismo. El vicecanciller llega a la asamblea el día lunes y nos dice que no sabe dónde anda el canciller y al siguiente día el canciller lo vemos firmando un documento allá justamente en China continental. Estas declaraciones fueron brindadas por los funcionarios durante la conmemoración del natalicio del mayor Roberto Dawison celebrada frente a su tumba en el cementerio Los Ilustres en San Salvador.